Y mira, estos estudiantes de dos condados del sur de California se enfrentan a los desafíos del nuevo curso escolar con las guías para evitar la propagación del COVID-19. Giovanni Rivera Huerta conversó con educadores y padres de familia y nos preparó el siguiente informe. Después de una de las vacaciones de verano más largas y estresantes de nuestra generación, dio inicio el día de hoy el primer día de clases para miles de estudiantes dentro de los condados de Riverside y San Bernardino. Sin embargo, este año escolar no será como los otros gracias a la pandemia. Ahora la tecnología y el aprendizaje a distancia será el nuevo método. Y como todo, la tecnología a veces funciona bien y a veces no. Y precisamente ese junto a muchos otros obstáculos que se han presentado han convertido este regreso a clases en una verdadera lucha para padres, estudiantes y sobre todo los maestros. Ha sido difícil como madre y al igual como educadora, porque hay que ver quién va a estar al pendiente de nuestros hijos, al igual como madre y como educadora, estar en comunicación con nuestros alumnos y padres. Educar a los estudiantes desde sus propias casas no solo se ha convertido en un obstáculo para los maestros, sino también para los padres de familia que no entienden el idioma, ni mucho menos la tecnología. Primero que nada que no teman a la tecnología, porque si no se pueden meter a la computadora, recuerden que pueden recoger el teléfono, llamar a la escuela y ponerse en contacto con los maestros. Y más que nada también con el idioma, hay quienes puedan traducir. Para convertir este año escolar de aprendizaje a distancia en uno más productivo para sus alumnos, se le recomienda. Se aseguren de que sus hijos se preparen como si estuvieran yendo a la escuela. Prohíberles lo más que se pueda un lugar donde puedan estudiar, que tengan una mesa, un escritorio, su silla y un lugar callado. Giovanni Rivera Huerta, Noticias 62.